... Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el éxito de Musarañas en Toronto. Pues por lo visto, ha tenido mucho éxito yo, es que como no he ido, pues no lo sé. Mañana ya he quedado yo con los directores para que me pongan aquí. Para que te cuente, ¿no? Bueno, estamos en el estreno de Woodhood, que trata los momentos de la vida de un niño durante 12 años que ha sido rodada. Si tuviéramos que hacer una película con momentos de tu vida, tanto profesionales y, si quieres, personales, ¿qué momentos serían? Tres momentos. ¿Qué momentos en mi vida? ¡Ay, no! Es difícil. ¿Sabes lo que pasa? En verdad voy a quedar un poco pedante, que como en mi vida realmente me han pasado cosas bonitas todo el tiempo, es como a lo mejor para el espectador diría, qué vida más... O sea, no hay como, como te iba a decir, se me está olvidando la palabra, o sea, es como sería un poco lineal en ese aspecto, ¿no? Pero, bueno, aunque la felicidad es muy bonita también, lo más importante de mi vida, no sé, no sé. ¿Lo hacemos de tu vida entera? Eso lleva cosas muy personales, entonces ahí me meto... Vale. Fíjate, el hecho de ser actriz, es que no sabría decirte... A lo mejor el más importante es la primera peli que hice, el sueño de una niña que quiere ser actriz, consigue y lo consigue. Bueno, pues nos quedamos con ese para la peli de Macarena. Bueno, además la película es en versión original, ¿qué te parece la idea? ¿La prefieres así o doblada? Yo veo todas las películas en versión original, yo siempre voy al cine en versión original, es un sacrilegio verlas, bueno, a veces las veo dobladas porque no me queda otra, si me invito a un estreno, son días que hay una película que me he quedado sin ver y solo ponen en un cine cerca de mi casa a la hora que me interesa, pero en versión original hay que verlas. Si en este país se hubieran puesto la película en versión original, ahora la gente hablaría mejor inglés, es un gran problema que ha existido en nuestra cultura. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Bueno, futuros proyectos, seguimos con La que se avecina. Que me encantaría decirte que tengo proyectos maravillosos, pero no los tengo. ¿Lo de la...? No. Seguro que ya. Seguro con La que se avecina y con la gira de la obra de teatro que estaba haciendo, las dos bandoleras. Entonces... Esperamos, si quieres preguntarme si tengo alguna peli a la vista, desgraciadamente no. No nos hace falta películas. Hola, contratarme. No nos hace falta películas con el éxito de la gira y el éxito de la serie. Te saldrá. Para que más, que siga así de momento. Te saldrá alguna, te saldrá. Claro que sí. Muchísimas gracias. Aquí, guapa. Gracias. 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 Gracias.